El convoy de militares, policías judiciales y policía municipal preventiva anoche mismo descubrieron lo que parece ser una casa de seguridad del narco en el fraccionamiento Santa Fe, situada sobre Fuente de San Pedro con Fuente del Parian, la cual en estos momentos se encuentra fuertemente custodiada por elementos de la policía preventiva y en espera de que las declaraciones del carpintero Francisco San Pedro Guzmán y Arturo Jiménez Suárez arrojen datos precisos sobre lo que hay en el interior de la vivienda. Según datos proporcionados por el comandante de la policía judicial del estado, José Alejandro Díaz López, se dijo que ayer por la tarde el carpintero Francisco San Pedro Guzmán buscó a la policía preventiva para denunciar que al interior de la vivienda había armas largas, droga y una persona secuestrada. Por lo que en la tarde de ayer mismo, y según lo informó usted Canal 10, los militares encabezaron lo que sería la revisión de la casa, pero al arribar al fraccionamiento Santa Fe, el supuesto secuestrado Arturo Jiménez Suárez fue encontrado en la calle y por ello el convoy policíaco y militar no cateó la vivienda. En tanto, que el director de seguridad pública Rodolfo del Ángel Campos dijo este mediodía que solo se encuentran a la espera de que un juez otorgue la orden de cateo para poder revisar la supuesta casa de seguridad del narco. Estamos esperando de que haya una orden de la revisión general de la vivienda, ya sea por el Ministerio Público del Fuero Común o el Fuero Federal, porque se presume y a razón también de estas gentes, pues había ahí alguna sustancia prohibida o algún armamento. ¿Quiere decir que esta es una casa de seguridad, otra casa de seguridad que encontramos aquí en Solidaridad, en Playa del Carmen? No podemos asegurarlo, pero pues hay indicios.